Tremendo susto se llevaron varias familias en la zona noroccidental de Bello por un deslizamiento que cayó sobre la quebrada de la madera. En Barrio Nuevo, Bello, el barranco se vino sobre la quebrada de la madera. Con consecuencia, varias viviendas quedaron en alto riesgo y fueron evacuadas. Tu Huitico es tierra movida, cargada en bolquetas que la traen aquí. Según el IDEAM, las lluvias de estos días seguirán hasta mayo. Durante el más reciente aguestero en Bello, la quebrada de la madera se creció y ocurrió el deslizamiento en el Barrio Nuevo. Yo pendiente de esa quebrada porque si era verdad, ya mi esposa lista, mi hija, empaque cositas porque parece que esto se va a volver a salir. Y la gente era aquí pendiente de esa quebrada, mirando para la quebrada arriba porque estaba a punto de salirse. En este momento, estamos en estudios para poder realizar los diseños y posterior obras de mitigación. Una acción popular obliga a Bello y a Medellín a intervenir este sector, que es límite entre ambos municipios. Según los habitantes afectados, la capital antioqueña no ha cumplido con su parte.